¿Qué es la reacción de Rosario? Obvio que toda reacción a esta altura es tardía, que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial durante 39 meses no se ocuparon de Rosario como se tenían que ocupar, que dejaron que las cosas fluyan, pasen, sinceramente, no sé por qué. Bueno, ya lo charlamos tantas veces, Omar Perotti eligió de manera pésima a dos ministros de seguridad, uno que no conocía el territorio y que tenía ideas totalmente alocadas, como Marcelo Zahín, y después otro que estaba totalmente desenfocado con la realidad actual de lo que es el delito, el combate al narcotráfico, que fue el comisario Rimoldi. Perdimos oportunidades realmente muy grandes de poder avanzar en serio. La Nación también sentimos que nos abandonó. Y un hecho como el de la semana pasada, en donde se involucra directamente a la familia Messi y a la familia Rojuso, hacen que se disparen las alertas. Totalmente tardío, fuera de lugar, a destiempo, pero siempre bienvenido sea, ¿no? A ver, aún con todo lo mal que se hizo, si nos mandan plata para comprar cámaras, si nos ponen en el sistema de reconocimiento facial, si mandan más patrulleros, si se ponen de acuerdo la provincia con los federales para que la provincia le provea de móviles a los federales, así en lugar de estar haciendo de agentes de tránsito, están recorriendo los barrios picantes de la ciudad de Rosario y bienvenido sea. Ahora, Fernando, vos sabés muy bien, nosotros desde principios del 2021 que venimos diciendo, una vez que pasó el pico fuerte de la pandemia y empezó la vacunación, viejo, los agentes federales que están en Rosario están pidiendo carnet y tarjeta verde, esa tarea la tiene que hacer tránsito o control urbano con la asistencia de un policía, ni siquiera federal, provincial. Pero bueno, nosotros lo decíamos, lo pedíamos, pedíamos la cabeza de Marcelo Zahín porque veíamos que no era la persona adecuada e indicada para conducir este proceso tan traumático, hasta que finalmente Perotti se dio cuenta que lo tenía que echar, hay indudablemente sectores, algunos de la policía y algunos del servicio penitenciario que son cómplices de esta situación y se les tendría que haber cortado la cabeza mucho antes, el procedimiento del lunes de la semana pasada en el sector federal de la cárcel de Coronda, en donde se encuentran 50 celulares y un búnker de venta de drogas en el sector federal de una cárcel provincial. Ahora, esto tendría que haber pasado el 11 de diciembre del 2019, si es que Omar Perotti y su gabinete tenían la intención de pelear fuerte contra esto. Digo, es tardío, llega a destiempo. Lo comparo con la reacción de Berni en el 2014, cuando todos les decíamos vengan y hagan algo, los narcos están tomando el territorio, un boliche lo quiso poner un jefe narco y fueron los vecinos los que tiraron eso para atrás. Quisieron poner una franquicia internacional de un bar súper famoso en Oroño y Rivadavia y atrás de eso había un fondo internacional que lavaba plata y se lo decíamos. Ahora, recién Berni cae en el 2014 cuando la nata muestra desde las torres el funcionamiento de los búnkers en el asentamiento que está en Puerto Norte. Bueno, ahora pasó lo mismo. En lugar de ser la nata mostrando los búnkers, lo que tuvimos es los 14 tiros y la nota. Realmente tarde, mal, a destiempo. Hay un sector de Juntos por el Cambio que acompaña la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich. Hay distintos candidatos. De hecho, también vino María Eugenia Vidal y estuvimos acompañándola en distintas recorridas, a distintos lugares. Falta mucho todavía para el cierre de las listas y para ver quién está definitivamente alineado con cada uno de los candidatos. Pero bueno, nosotros nos sentimos muy identificados con la propuesta de Patricia Bullrich porque pensamos... También está Miguel Pichetto que la semana pasada lanzó su candidatura a presidente de la Nación y está muy bien que lo haga y quizás haya algún precandidato radical. Me parece que el candidato de Juntos por el Cambio, o como se llame la coalición, tiene que salir de internas, de las PASO, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, como a nivel de intendente de la ciudad de Rosario. Indudablemente que Patricia Bullrich marca una agenda fuerte, comprometida. Otros candidatos están empezando a hablar de lo mismo, del tema de utilizar la ley de seguridad interior y o sancionar otra ley que permita que se haga un blindaje de las fronteras utilizando las Fuerzas Armadas, porque eso también tiene que ver con el fenómeno del narco en Rosario, para que los gendarmes que hoy están en un paso fronterizo, X, en donde quizás pasan 10 autos por día, sean reemplazados por miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales que tienen sí más injerencia para combatir de manera interna los delitos federales estén en los territorios calientes. Y cuando hablo de territorios calientes no hablo solo de Rosario, ojo, hablo de Rosario, en donde estamos más complicados, pero también hablo de sectores del conurbano, de la misma ciudad autónoma de Buenos Aires, de algunas localidades de Córdoba que se están poniendo muy complejas, de las tomas de tierras de los falsos mapuches, tanto en Río Negro, como en Neuquén, como en Mendoza. Por eso a nosotros no nos asusta el término Fuerzas Armadas, por un prurito ideológico, descartar de manera absoluta la apoyatura de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, brindando una cobertura en las fronteras, a nosotros no nos asusta en lo más mínimo. Y bueno, después tener la presencia y la coordinación certera y fuerte con quien sea gobernador y con quien sea intendente. Ya lo hicimos con un gobernador de otro signo político, porque Mauricio Macri era presidente de un partido y Miguel Lipsky era gobernador de otro partido. Pero los dos entendieron que la prioridad era unirse para ir al frente contra el principal tema que aquejaba Rosario. Bueno, si le toca a Patricia ser presidenta, sea quien sea el gobernador de Santa Fe, sea quien sea el intendente de Rosario, me parece que la prioridad es trabajar juntos. Pero ojo, faltan nueve meses. Entonces, no podemos pensar en las plataformas electorales y que el 11 de diciembre vamos a empezar a hacer tal o cual cosa. En estos nueve meses hay muchas cosas por hacer todavía, sin duda. Hay un tema recurrente, lamentablemente, en cada verano, más aún con la sequía que tenemos y el bajo nivel de los cauces de agua, que tiene que ver con las personas o los condominios o las empresas que arrojan sus desechos cloacales o industriales en el Arroyo Ludueña, el Arroyo Saladillo, el Canal Salvat y el Canal Ibargocea. Le estamos pidiendo a la provincia, que es la autoridad de aplicación en este tema, que tanto a través del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de la Producción, vinculado a las empresas, y aguas santafesinas, controlen lo que pasa en estos cursos de agua. Bueno, hubo mortandad de peces en la desembocadura de la Aliviadora y al lado del Centro Comercial, en el Parque Alem. Pero no nos quedamos solo con la protesta pública, las redes, los medios o el pedido de informes. Esta vez fuimos un paso más adelante y presentamos un recurso de amparo en la justicia. O sea, judicializamos el tema ambiental en la región Rosario. Nos parece que hay que ponerlo en uno de los primeros lugares de la agenda, porque realmente pasas hoy por cualquiera de estos cuatro cursos de agua y la situación es muy preocupante. Tiene que ver con la salud de las personas, de los animales, de la flora, la fauna. Está realmente muy complicado. Y tiene que ver con esto también otro tema ambiental que nos parece que tenemos que ir adelante durante estos meses sí o sí, y es dejarle a este intendente, igual que venga, ya listos los pliegos para convocar a una nueva licitación de los residuos. Las dos zonas privadas van a ser licitadas nuevamente. El servicio debe mejorar. El servicio hoy es de regular a malo en casi todos los barrios de la ciudad de Rosario. Otra vez y como lo decíamos con la seguridad, no podemos esperar a mejorar cuando tengamos adjudicadas las zonas a las nuevas empresas. Va a haber toda una transición en donde los servicios van a seguir prestando las dos empresas privadas y la empresa estatal que actualmente lo hace. En todos los barrios hay basurales crónicos, hay lugares en donde la cosa ya pasa de basural crónico y se transforma prácticamente en un reservorio a cielo abierto. Otra vez, como con el tema de los arroyos, generando un gran peligro para la salud. Y vinculado al tema de los arroyos, los basurales que están cerca de los cauces de agua, la basura, al no ser recogida, termina cayendo al arroyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!